tutorial cámara hdp5 para todos los que hayan adquirido una playstation cámara y ya la tengan instalada pues lo primero es que cuando ya la tienes instalada pues tienes que ingresar al menú de configuración para entrar a la configuración pues tienen que entrar allí y bueno le dan allí presionan con su botón y de ahí pues nos abre todas estas opciones entonces bajan hasta abajo valga la redundancia entonces hay que hacer transmisiones entrar a transmisiones ahí pueden configurar cosas como la calidad de vídeo que nos permite hasta 1920 x 1080 a 60 fps lo cual se ve bastante bien y muy estable aquí podemos buscar cosas del audio aquí la cámara superposiciones que es para pues ya sea mostrar el chat o para mostrar la actividad o para donde poner la posición de la camarita en caso de que la actives que pues sería lo ideal no el chat a voz que pues es muy útil para interactuar con tu audiencia ver pues que te dicen y que te lo lea en automático el sistema yo les recomiendo a esa velocidad y a ese volumen se escucha muy bien y bueno lo más importante entonces aquí a cámara y pues ahí me pueden ver como estoy grabando y estoy hablando para pues configurar esto ahí lo puedes hacer mostrar cámara puedes escoger el tamaño ya sea pequeña mediana grande máscara de recorte tiene pues desde ninguno hasta pues todos estos yo les recomiendo el recorte circular se ve muy bien lo puedes voltear le puedes dar efecto que es sinceramente no me agrada mucho si acaso del monocromático que hace que esté blanco y negro y aquí le pueden configurar en este caso yo lo tengo así no lo muestra con mucha exactitud pero pues que sería todo para pues que te muestre y pues ahí puedes volver a enfocar tu rostro para que depender de tu posición lo enfoque como sea mejor y también puedes restaurar la configuración a como estaba predeterminadamente y bueno sería todo y muchas gracias por ver este vídeo y espero que les haya ayudado cualquier duda pues déjenla en los comentarios y yo trataré de ayudarles en la medida de lo que sea posible